¿Tienes un PC viejo? ¿Es tan molesto que siempre está en el medio? ¿Vas a cagar y él también está cagando? ¿Vas a dormir después de un largo día de trabajo intenso y te quita tu sitio en la cama? ¿Se hace pasar por tu mujer? Compañero vicioso, tengo la solución. ¿Por qué no conviertes ese cacharro de los santos cojones en una máquina arcade? Por lo menos que tenga mucho videojuego, que se asemeje a ello. Inténtalo, no creo que sea tan difícil. Yo te veo avispado, no te veo un lerdo. ¿Será poner dos carpetitas y poco más? ¿Lo mismo podría funcionar? ¿Qué pasa, Clero? ¿Todo bien? Sí, como he visto el inicio del video este Madden Peri, he decidido modificar mi antiguo PC que tenía roñoso, auténticamente roñoso, tirado en un lado. He pensado, coño Peri, si lo tienes ahí tirado, reutilízalo, dale un provecho. No me seas rico, pijeras. En plan, te compras un PC de puta madre y en otro lo abandono. Dale ahí un temita guapo, la mille, reutilízalo. Es como recondicionar los muebles, pero nosotros recondicionamos PCs y mierdas varias para tener muchísimos juegos que luego no vamos a jugar, pero mola tener que te cagas, ¿a que sí? Bueno, el video trata de cómo poner un emulador, un Recalbox. Bueno, al final va a ser IPSPIN porque Recalbox lo está probando y es un historión. Me explico. Tienes que bajarte los archivos que me ha tardado un huevazo. Eso tienes que hacer un archivo de imagen, llevarlo al trasto de PC y que funcione. Vale, no tengo ni idea qué hacer. Si os digo la verdad, no sé si está funcionando. ¿Sabes? Hay una barra parpadeando y no tengo ni idea si está bien. Pero claro, a mí no ha funcionado y he tenido que tirar de nuestro amigo Rin Pedro. Le he hecho digamos que un poco los cuernos al principio y luego me he dado cuenta que más vale Rin Pedro en mano que ciento volando. Una cosa gorda para enseñarte. En un PC antiguo, hacerlo como si fuera una máquina arcade en modo barato. Y ojo, no vengo a darme a hacer esto porque no tengo ni puñetera idea de cómo se realiza. O sea, que no es que mira un tutorial, vengo aquí, realizo el video como si yo supiera. Es que no tengo ni idea. O sea, que prácticamente en el mismo momento que yo estoy realizando este video por detrás, detrás de las cámaras, me estoy inflando a tutoriales. Tal cual. De hecho me he encontrado a una persona bastante conocida de este canal. Que lo sepa. Bastante conocido, digo yo. Bueno, a grano. Tengo un PC antiguo, ya sabéis, el antiguo PC con cual yo realizaba todos los videos cuando empecé. Que llevo en YouTube ya cinco años con la tontería, eh. Cinco añazos. Cuando empecé, pues ya sabéis que me compré el PC nuevo, PC muchísimo mejor, más moderno. Y el antiguo lo dejé tirado en un lado, algún día pensando en realizar algo con él. Me jode tirar estas cosas. A mí es un PC que no vale nada, ¿no? Pero a mí me jode tirar estas cosas, ¿no? Nunca sabéis lo que puede pasar hasta que se me ha enchufado la bombilla y decir, coño, Peri, tienes un espacio bastante currado ahí. Algún día haré un vídeo de todo lo que he cambiado en mi cuarto. Algún día. Bueno, que ya sabéis que conseguí bastantes cosas en la tienda de Videoclub. Y conseguí también un monitor antiguo para un ordenador. Que ya mi intención era, cuando lo vi, hacer algo así. No, montar una especie de máquina arcade a lo barato. Así que, señores, vamos a empezar. Poco a poco voy a explicar lo que yo voy a vivir justamente con vosotros. Porque tal cual, no tengo ni poñetera idea. De hecho, no sé si este vídeo se va a lanzar. Porque no sé si va a funcionar. Tal cual os lo digo. Pero este vídeo trataría de... Voy a modificarlo. Pues si alguien viene nuevo que no me conoce, que sabe que estoy mal de la cabeza. Cambiando un poco la voz. Para que vean como si supiera, ¿sabes? Tal cual. Bienvenidos al canal de tutoriales máquinas arcade. Raspberry. Hoy os vamos a presentar cómo realizar en un PC antiguo de estos de 20 burritos. Realizar una máquina arcade con mis tutoriales personales. Todo realizado por mí. Hasta los juegos los he creado yo. Cualquier día me he echado en YouTube. Tal cual. Bueno, vamos a ir al ordenador. Porque hay que hacer una serie de cositas en el ordenador bastante curiosetas. Y luego ya nos iremos a la zona donde en teoría se va a reubicar este PC. Máquina arcade. Tal cual. Vamos con el tutorial y a ver cómo sale este vídeo. A ver cómo sale este vídeo. Madre imperita. Espero por lo menos poder jugar algún juego arcade. Con eso. Con que me vaya solamente uno. Yo ya soy feliz. Hacemos un parón para recordarte que es muy importante. Si te gusta el contenido de este canal. Que te suscribas. Y también le des a la campanita. Todos. Todas las notificaciones del peri. Todas. No te pierdas ninguna. Y recuerda compartir si te ha gustado mucho el vídeo. Esto ayuda muchísimo al canal. Proceso fácil, rápido y sencillo. Vamos a ir directamente al canal de RIM Pedro. Porque ahí tiene los enlaces. Me da muchísima pereza comprimir los míos y ponerlo en la caja de descripción. Directamente tenéis que ir al vídeo de RIM Pedro. Pero, ojo, aviso. Ojetes que son 10 GB. Hay 800 videojuegos de MAME. Ojetes que ocupa. Y encima el caronazo lo tiene puesto ahí en un sitio, en un servidor. Que tienes que ir de 5 horas en 5 horas. La madre que me parió. Una vez realizado esto. No tiene más misterio que descomprimir esos archivos que bajéis al mes que viene. Podría ser. Depende de internet que tengáis. Y meterlo en un pendrive descomprimido. Ya está. Ese es el primer proceso. El primer paso. Hiper sencillo. La verdad que no tiene ninguna complicación. Por ahora. Vale, solo tendríamos que coger el pendrive. Y llevárnoslo al PC antiguo. Que le vamos a dar una segunda vida bastante cremosa. Para salir un trapo. Guarro. Que era un guarro. Que era el dinero de esto. Vale, tengo todos los cables preparados. El monitor también con la corriente. Solo tendría que enchufar este trasto aquí. Y tener un poco de suerte de que arranque. Porque llevará un año y pico paradito. Ya tenemos colocado el pendrive. Y según indicaciones tendríamos que ir a buscarlo aquí al equipo. Que está en disco extraíble. Y esta carpeta copiarla en la raíz. Vamos, es lo que tiene que hacer con tutoriales. Vale, que yo me estoy haciendo la picha un lío. Porque yo no sé de esto. O sea, que entonces me tengo que basar en lo que diga ahora mismo RIM Pedro. A ver, RIM Pedro se ha acertado. Y por fin puedo tener mi mini máquina arcade en casa. Creo que voy a avanzar un poco. Porque esto pone ahí que tarda 15 minutos. Vamos a ver si es verdad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo único bueno de esperar 15 minutazos es que me he echado un mini vicio, ¿sabes? Un mini. Por lo menos he viciado algo. Porque si no sería un tostón. Y la virgen de Dios, ¡qué lento es el PC! Vale, después de sus 15 minutazos descargando en el disco. Tenemos que buscar ahora Hyper Spin. Que está aquí. Y buscar Hyper Launch. Que esto se supone que es para actualizar. O... ¡Hostia! No tengo ni puta idea, tío. Sí, mame. Y aquí tengo que buscar la carpeta de Runes, ¿no? ¡Guau! ¡Mierdiz! No sé cómo funciona esto. Debería de mirar un poco el tutorial, ¿eh? Vale, aquí nos tenemos que ir a Well Settings, ¿vale? Y aquí en la pestaña de Choose a Well, de elegir la rueda en el emulador, vamos a elegir el MAME, que es el que tenemos configurado. Le damos... Vale. Y esto de aquí, y esto de aquí, lo borramos. Vale, me estaba equivocando. Estaba dándole a otro y es aquí, en Hyper HQ, ¿vale? Aquí. Vale, perfecto. Esto de cómo aprender a hacer la máquina arcade para Ler2 está funcionando, la verdad. Vale, Hyper HQ tendremos que ir a Well Settings y... Eh... Hola. ¿Quién? Hola. Aquí, vale, vale, vale. ¡A MAME! Perfecto. Borramos su historial, porque este es el que tenía él, y tendríamos que buscar nuestra carpeta. Y nos vamos a Hyper Spin, Emulators, MAME. Abrir. ¿No? ¿Y cuál es? Ajá. Ah, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, vale. Abrir. Perfecto. Y ahora buscamos el de la carpeta de solamente los rooms de Máquina Arcade. Tendremos que ir a buscar el Hyper Spin, la carpeta de Hyper Spin, que está aquí. Abrimos. Bajamos. Bajamos. Eh... ¿Dónde estás, cabrón? En Emulators. Ah, sí, mira, este. Ya está, aceptar. Entonces le damos a aceptar, y ya está. Debería de funcionar así, ¿eh? Debería de funcionar así. Cruzar los dedos y me marco aquí, vamos, el máximo creador de Máquinas Arcade. Copiándome de los demás, pero el máximo creador. Vale, entonces puedo cerrar. Ahora cierro y quiero abrir Hyper Spin. A ver. Vengo a presentaros mi página web de Amazon. ¿Qué es esto? Pues esto es que yo tengo una página web en Amazon, donde iré publicando un montón de jueguetes que yo considere que están bien para vosotros. Como estáis viendo, pues tenemos el Donton Pachi, la Kai Katana, el Nintendo Labo, un montón de juegos de Nintendo Switch, otro montón de PlayStation 4. Bueno, mi página web de Amazon, y esto realmente lo que sucede es que vosotros cuando compráis ese artículo, a mí me estáis dando un porcentaje. Que ese porcentaje no se va a sumar a la cuota que tú hayas pagado por el videojuego. Me explico con esto. Si el juego te cuesta el Akai Katana 19,95, tú pagarás por el 19,95. Lo que pasa que yo por tener una página web en Amazon recibiré un porcentaje mínimo. De esta forma ganamos todos. Yo recibo una pequeña comisión y tú tienes tu jueguete lamible al mismo precio de Amazon. Dejaré abajo en la caja de descripción mi página web, por si algún día estás cazando online. Piensa un poquito en el Peri. El Peri piensa en vosotros. Vosotros pensar en mí. Y mutuamente se nos pondrá los pezones duretes. ¡Vamos! ¡Te quiero, RIN, Pedro! ¡Te quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo sonido, ¿vale? Porque no tengo puesto altavoces, pero ¡qué grande eres, RIN! ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero! ¡Mira lo que majo es que es que es más majo, RIN, Pedro! ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Peri? ¿Cómo se te ha quedado? Configurar un mando. Molaría que te cagas. Tengo yo aquí un mando de PlayStation 4. Primero voy a... Mira, 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 mira. Ojete, ¿eh? Ojete, ojete. Ojo, ¿eh? Mira, 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 mira. Están aquí todos, ¿eh? Joder, RIN, Pedro. Vaya sacada de chorra. Te acabas de marcar con esto, nene. Que sacada de chorra ya tengo mi mini máquina arcade. Solamente juego en mame, ¿eh? 800 juegos de mame. Mira si tengo bici aquí. Vale, y ahora como cojones voy al menú para... ¿Cómo voy al menú? No tengo ni idea. ¿F10? No, F10, ¿no? No sé cómo ir al menú. No sé cómo ir al menú. Eh... Joder, mira, mira qué juegazos tengo aquí. Pero quiero saber cómo cojones entro al modo configurar mandos. Quiero que voy a hacer otro para un rápido. Con las flechas subimos o bajamos, ¿vale? Qué complicado se me hace elegir un juego para probar, ¿eh? Qué complicado se me hace, ¿eh? A ver, doble dragón este, miticazo. Pero busco algo así rico, ¿sabes? Algo así que diga, joder, esto es muy la mire. Venga, este mismo. Este mismo, va. Y además pulsando el Enter entra del tirón. ¿Funciona o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Le pongo 1.500 créditos. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Uh, he visto uno muy cremoso, ¿eh? Que este lo tengo yo en su versión de Mega Drive, ¿eh? DJ Boy. Venga, va. DJ Boy. Este lo tengo yo en Mega Drive. No tenía ni conocimiento de que esto... Esto no va, ¿eh? Fuera. DJ Boy no va, ¿eh? ¿Rin Pedro? Venga, va. Uno más. Guau. Esto es buenísimo también, ¿eh? 10 Hars al Kade. Qué fuerte. Si es que hay un mogollón de videojuegos. Estoy totalmente alucinando con lo que me acabo de hacer en un microsegundo. Es que es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Este mismo va. Quiero jugar a ver si va. Hosti. Vale, ponemos créditos. Lo que aún no he descubierto es cuál es el Start. Por eso me pasa lo que me pasa. Creo que es el 1. Es el 1, es el 1. Qué pena del audio, ¿eh? Vale, esto es izquierda y derecha. Mira. ¡Mira qué patas tiene esto, por Dios! Está hinchado. Este hombre tiene un problemita, ¿eh? A ver, ¿cuál es el de pegar patadas, va? Tocando todos los botones de teclado. Todos, ¿eh? Está mal configurado. Ahora me he dado cuenta que lo que estaba configurando era los botones del Hyper Spin, no realmente del emulador, ¿sabes? Uff, creo que la he liado pardísima. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo coño entro yo a la configuración? Con la tecla tabulador, si le dais, aparece este pequeño cuadrado, ¿vale? Como veis, que es Input General, Input is Game. ¡Ah, ya está, ya está! ¡En el juego me ha salido! ¡Ya está, me ha salido, me ha salido el tabulador! Input General, ¿no? Input General. Player 1 Control. Tengo conectado el de PlayStation 4, a ver. A ver, vamos a probar. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Estoy flipando! A ver. ¡Uff! No, el mando no me lo reconoce. Eso para empezar. Para hacerlo con el teclado, así. Vale, ya configuraré tranquilamente un mando. Quiero mirarme un mando de AliExpress. Down. Esto está bien. A ver. Vale, ya lo tengo. En teoría ya lo tengo. A ver. Dispara, dispara. ¡Ojo que funciona, eh! ¡Ojo que funciona, vamos! Me congratula mucho esto, eh. Ya me siento contento. Ahora solo faltaría montar esto bien, que se vea bonito. Y poco a poco ir mejorando el invento de hacerme una máquina arcade a lo barato, a lo sencillo. Ese ordenador se puede encontrar por 20 pavos e así. Bueno, pues este sería el resultado chapucero de crearse un salón arcade en casa con un ordenador de 20 pavos y el tutorial de Rin Pedro. Tal cual. Así quedaría mi riconcito del vicio. No sé cómo llamar esto que acabáis de ver porque en realidad yo no he realizado el tutorial. El tutorial es de Rin Pedro, que recomiendo encarecidamente ir a su vídeo que tendréis por aquí o aquí abajo. Por supuesto, tengo permiso de mi amigo Rin Pedro para realizar esto. No sé cómo llamarlo realmente. Tenía el ordenador en casa tirado. Llevaba mucho tiempo pensando en colocarle emuladores. Y había pensado, ¿por qué no te montas algo así como tiene Rin Pedro en su casa? Pero la un chapucero sin ningún cajón madera. Y como ya sabéis, al ser youtuber, pues todo esto se complica muchísimo, ¿no? Se complica mucho. Porque ya que lo realizas, piensas, pues coño, ya que lo vas a hacer, pues haz un vídeo. Y esto es lo que habéis visto. Esto realmente. Yo lo quería hacer realmente para mi cuarto, para tener mi zona gaming. Y como hago vídeos, creo contenido. He dicho, pues hazlo tú a tu manera. Y es esto. Mi manera es lo que acabáis de ver. La creación de una máquina arcade hecha a azucera, Madden Peri, tal cual. Ahora mismo solamente es un proyecto. He conseguido colocar bien el hiper-spin como me ha enseñado Rin Pedro. Me falta configurar un mando. Estoy pensando en pillarme un mando arcade. Pero tampoco me quiero complicar mucho la vida en comprarme un mando arcade. Estos que venden por 30, 40 pavos. Porque mi mente está pensando en hacerse un cajón arcade. Tampoco sé lo que voy a tardar en realizarlo. Porque yo voy del año en año. Así que no sé lo que va a pasar. Si compro un mando arcade, volveré a realizar un vídeo para que veáis cómo se configura en general. La verdad es que faltan muchas cosas. Se podría mejorar muchísimo más. Y una de las cosas que quiero realmente es que al enchufar el ordenador se me enchufe ya directamente el hiper-spin. Y que no tenga que ir al enlace para clicar. Porque entonces de esa forma para mí no es máquina arcade. Máquina arcade sería enchufar y encontrarme todos los 800 jugazos para jugar. Eso tengo que indagar. También me gustaría conseguir un mando arcade. Me da igual realmente de momento para ir tirando uno baratito. Y esto realmente es el principio. Con esto ya podríais tener 800 videojuegos en un PC antiguo. Más, más a lo cutre que tendrías que clicar para poder jugar. Se tendría que mirar la configuración para quedar más chulo. Y conseguir un mando arcade o montar una caja de madera en plan retro. Guapetona. Pero de momento esto es la fase 1 de este vídeo. Como ya he comentado es algo para mí. Lo que pasa es que yo he decidido hacer un vídeo. Y esto se vendrá más al canal porque voy a ir mejorándolo poco a poco. Voy a ir aprendiendo poco a poco con esta gente que sabe realmente. Y este por ahora es mi proyecto. Mi proyecto de montar una máquina de arcade a lo barato. Habrá más vídeos de esto. Más adelante. Podría ser. Espero que os haya gustado muchísimo mi nueva zona gaming. Con la Mega Drive conectada. La Super Nintendo conectada. La Playstation 1 conectada. De momento iré colocando más cositas poco a poco. Porque ya sabéis que yo utilizo para viciarme a los retros mi sillón retro. Como estaréis viendo. Me vicio así. Yo en los retros me vicio en cosas retro. Respirando. Retro pero de verdad. Sin más señores. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo chorrimangui. Que me acabo de sacar de la manga. Ya os digo. Quería realizar esto en mi casa. Y aprovechar el momento. Sin más. Recordad que aquí abajo canales amigos. Entre ellos el Rin Pedro. De verdad. Si queréis un tutorial en condiciones bien realizado. Mi vídeo no lo veáis. Mirad el de Rin Pedro. Con el mío poco vais a aprender. Sin más señores. Nos vemos en próximos vídeos. Y disfrutad muchísimo. De hacer tonterías de estas en casa. Nos vemos señores. Hasta luego. De uuuh. Y... 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 Gracias por ver el video.